Ya no se puede trabajar más, me imagino que si hace 32 años estoy trabajando, toda mi vida ahorrando, hace 3 meses que compro el auto. Entregué una parte, me hicieron los papeles, tengo 36 cuates, grandes para pagar, llevo a pagar a dos. El problema es mío, termino en pagar el auto. Yo sé, ya con esto ya no tengo más ganas de hacer nada, no tengo más nada para hacer. Ya bajo los brazos, ya con esto ya. Mi cara es mi casa, ¿cómo que no tengo? Me dieron la mano a los hijos, mi mamá, que es una pobre jubilada. ¿Qué ganas puedo tener? Bueno, Juan Carlos, contame, ¿volviste a trabajar después de mucho tiempo y de todo lo que te pasa? Sí, 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 gracias a Dios y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a la gente que me donó, me ayudó mucho con la plata, vendí el autito que estaba quemado, no le saqué mucho y conseguí otra plata más, trabajando, el hombre que me vendió el auto me dio facilidades también, así que bueno, estamos de vuelta en el rubro. ¿Cuándo fue lo que ocurrió con tu vehículo, que te lo quemaron? El primero de mayo, después de las nueve y media de la noche, de las veintiún horas. ¿Y cuánto tiempo después volviste a la calle a trabajar de lo tuyo, a ser taxista? Sí, cinco meses. A los cinco meses ya estoy acá. Y hace veinte días que estoy trabajando ya. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Estamos, estamos luchando, no son las mismas fuerzas que antes, no son las mismas ganas, pero le estoy agarrando el ritmo de vuelta, con la gran ayuda de los hijos, los nietos, mi vieja, la gente, gente que me conoce y no me conoce también, siempre apoyándome, voy a estar agradecido toda la vida. Mucha gente que no te conocía, te ayudó, te hizo una donación voluntaria. Sí, 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 mucha gente, mucha gente. Y gente que no lo he esperado, lo ha hecho también. Porque viste, acá en Ciudad Cuarta se conocen todos, así que les agradezco a todos, mirá. ¿Y todo este tiempo qué estuviste haciendo, que no pudiste trabajar en el taxi? Y tuve un tiempo ahí en la casa, medio pachullo, viste, sin ganas de hacer nada. Y bueno, después, las hijas, viste, los nietos, mi vieja, empecé a hacer unos trabajitos en las obras, terminé trabajando, colocando unos cerámicos, los últimos, y bueno, y acá estamos, largamos. ¿Y los compañeros de trabajo qué te dicen? No, están todos contentos, están todos bien, todos contentos. ¿Te extrañabas trabajar en el taxi? Sí, 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 hace tantos años que no estaba acá, que por ahí. ¿Cuántos años como taxista? Y empecé en el año 92 en los Ramis. ¿Y ahora en esta parada, aquí en la plaza? Sí, aquí en la plaza, hace más o menos ocho años que estoy acá. Recordemos que en aquel caso que te prendieron fuego el auto, te habían querido robar. Me robaron, me robaron y me asaltó, me robó, me pegó y se dio el fuego con el auto, me bajaron las herramientas, bajó todo el auto y después le prendió fuego. Por una realidad totalmente distinta a la de hoy. Sí, no, 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 sí, 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 ahora sí. Estamos, estamos diferentes ahora. Esperemos que todo sea para bien, hay que luchar, hay que darle para adelante nomás. ¿No queda otra? Sí, no queda otra. Sí, no, 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 no.